Precisamente la discusión de esta iniciativa en el plenario del Senado generó un con nato de enfrentamiento físico entre dos senadores que sus colegas lograron conjurar. Por favor, honorables senadores. Antonio, interven, Antonio. Esta semana la plenaria del Senado estuvo a punto de pasar del enfrentamiento intelectual al físico. En la orilla izquierda estaba el senador Julián Gallo del Partido Comunes y en la orilla derecha Jonathan Ferney Pulido del Verde. Ambos se sacaron chispas por una propuesta, la de atender a los excombatientes de las FARC en las instalaciones del Hospital Militar. Los demás en el recinto no podían creer que dos senadores estuvieron a punto de darse golpes dentro del Senado. Tranquilos, senadores. La bronca comenzó luego de que el senador Gallo resaltara la propuesta de que se atendieran a los excombatientes de las FARC en el Hospital Militar y al finalizar se refiriera a J.P. Hernández en esos términos. No sé si por lo menos estarían los boyescados, pero quiero decirle senador, cualquiera que sea su experiencia militar, no es bueno pedir guerra cuando no se está dispuesto a ir a pelearla. Por la expresión de Hernández, la discusión se veía venir como está arreglado en el Senado, pero este decidió increpar a Gallo por fuera de micrófonos. Por favor, honorables senadores. Antonio, interven, Antonio. Aunque el senador Antonio Correa se puso entre los dos para evitar la pelea, Hernández subió al estrado y sin referirse al enfrentamiento respondió formalmente. Solo atrévanse a tocar la democracia, a violar la institucionalidad, a pasar por encima de la Constitución y se darán cuenta de que las Fuerzas Armadas y los veteranos no están pintados en la pared. No es la primera vez que Hernández enfrenta a sus propios colegas de forma violenta. Incluso le ha costado denuncias en la Comisión de Ética del Senado. Aquí no se puede hacer un bazar. Sin embargo, en este caso, con la intervención del senador Correa y la senadora Clara López, Gallo y Hernández al parecer olvidaron su enfrentamiento en el recinto de la democracia. Hay materias primas de la industria farmacéutica que por tener estupefacientes entre sus ingredientes son controladas. El Ministerio de Salud debe adquirir las materias primas para esos laboratorios, pero este trámite está paralizado por cuenta de una decisión del Ministerio de Salud. Víctor. Mónica, este proceso está a cargo del director del Fondo Nacional de Estupefacientes, que alertó al presidente Petro sobre un posible desabastecimiento de estos insumos y, como respuesta, recibió su resolución de insubsistencia. El Fondo Nacional de Estupefacientes, FNE, es una entidad adscrita al Ministerio de Salud que tiene entre sus misiones la de controlar la importación de estupefacientes, psicotrópicos y precursores para entregarlos a la industria farmacéutica. Como manejamos unos medicamentos tan sensibles. David Curtidor, como director del Fondo, le escribió al presidente Gustavo Petro para alertarlo porque, ante la imposibilidad de adelantar la licitación para obtenerlos, por falta de personal, estaría por suceder una crisis del abastecimiento de anestésicos y analgésicos. Hice caer en cuenta de la gravedad de este asunto al propio señor Ministro de Salud, pues nos ponen en riesgo absoluto de desabastecimiento técnico de los medicamentos monopolios del Estado. Dice Curtidor en la carta que la situación es desesperada. La planta actual del FNE es de solo 23 personas. El proceso requiere ciertos comités técnicos, pero la solicitud de los nombramientos no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud. El día de hoy no hay manera de alcanzar quórum para los comités y nos enfrentamos a la imposibilidad de alcanzar los tiempos que se requieren para importar y maquilar los medicamentos. Y esto ocurre a portas de una citación que va a tener el señor Ministro en el Congreso de la República, justamente por desabastecimiento de medicamentos. A dicha cita, en el Congreso, el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no asistió. Cuatro días después de erradicada esta carta, con la alerta del posible desabastecimiento de estos medicamentos de control especial, o sea, el viernes 24 de mayo, se declaró insubsistente a Curtidor. Su salida la firmó el propio Jaramillo. El desabastecimiento sería inminente en los próximos días. Noticias Uno consultó sobre esta situación al Ministro de Salud, pero hasta el momento no recibimos respuesta. A pesar de un trino alarmante del presidente Petro, Colombia no está cerca de una cesación de pagos ni de la declaratoria de una emergencia económica por falta de plata para pagar la deuda externa. Desde el pasado 19 de marzo, el gobierno radicó en el Congreso con mensaje de urgencia al proyecto que busca aumentar el cupo de endeudamiento del país hasta por 17.607 millones de dólares. Iniciativa que aún no ha sido discutida en las condiciones económicas a menos de un mes de terminar la legislatura. Por esta razón, el presidente Gustavo Petro advirtió en su cuenta de X que la consecuencia de la no aprobación de esta iniciativa sería la cesación de pagos o decretar la emergencia económica. Luego del trino, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio un parte de tranquilidad a los mercados, señalando que se seguirá cumpliendo con el pago de la deuda. El gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo, que están concentrados en este año. Lo vamos a seguir haciendo de manera oficiosa y juiciosa. La ampliación del cupo de endeudamiento en condiciones idénticas a la iniciativa presentada se realiza cada tres años. Las más recientes se hicieron en los años 2013-2015 y la última fue en 2020, en el gobierno Duque, en medio de la pandemia. Es simplemente que se agota el cupo de endeudamiento y la constitución ordena que el Congreso de la República, pues a través de una ley, le dé el mandato al gobierno nacional para poder justamente hacer esas operaciones de crédito. Nos parece que es muy importante que el Congreso apruebe esta ley. Según los centros de pensamiento económicos, una emergencia económica o eventual cesación mandaría un mensaje negativo a los mercados e incentivaría la desconfianza inversionista. Eso tendría consecuencias gravísimas para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para la economía, para el bolsillo de la gente. No es necesario hacer ese tipo de pronunciamientos como hizo el presidente, pensar en el peor escenario, pensar en cesación de pagos, pensar en emergencia económica, porque finalmente pues ese tipo de anuncios lo único que generan es incertidumbre, temor en los inversionistas, una devaluación del peso colombiano. Sin embargo, otros analistas consideran que declarar la emergencia económica es fundamental para enfrentar choques de oferta y demanda. Lo que esperamos es que este gobierno utilice esta metodología, esta herramienta para poder implementar planes de acciones tácticos que permitan solucionar los problemas claves de la economía. Se espera que la primera discusión del proyecto de cupo de endeudamiento se realice este martes 28 de mayo y que la iniciativa se apruebe antes del final de este periodo parlamentario del 20 de junio. Gracias por ver el video.